En realidad es una política que empezó luego de que se dieron caída las leyes de obediencia de vida y punto final, como un reclamo también de parte de los organismos de poder dejar escrito en la puerta de cada uno de los ex centros clandestinos lo que sucedió en ese lugar. Nosotros tenemos una ley que es la 26.691, es una ley que se promulga en el año 2011, se promulga a raíz también de una situación que se empieza a dar que tenía que ver con que distintos gobiernos provinciales definían demoler los lugares donde habían sucedido crímenes. Y no nos daban la posibilidad de que quienes pasaron por ahí pudieran ingresar y reconocer esos lugares donde estuvieron detenidos. A través de la ley ya se establece la preservación y la conservación de estos lugares, pero además también la difusión de lo sucedido. Como política se viene sosteniendo, obviamente que en el gobierno macrista se sostuvo a fuerza de que los trabajadores y las trabajadoras seguían teniendo en contacto con los organismos y eran ellos los que empujaban para arriba para que esto se pudiera hacer. Desde que Horacio Pietragala Corti y el secretario asumió, lo hemos tomado con más fuerza. Nosotros estamos señalizando de norte a sur, de este a oeste, en todas las provincias. Cuando nos piden, vamos y acudimos hacia esas solicitudes. Y también pensando en justamente esto, que queda un testimonio para el futuro, para las futuras generaciones, en el marco de los 40 años de democracia, saber y conocer lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Y también llevar este tema a cada uno de los hogares, porque también todavía el terrorismo sigue funcionando. Por supuesto, al tener todavía más de 300 jóvenes ya adultos que no conocen su verdadera identidad, tenemos que seguir hablando de este tema para que aquel que tiene dudas o que no se anima y se acerque, pueda llegarse hasta la casa de las abuelas y terminar de cerrar ese círculo de búsqueda que hace un montón de años que viene abierto. Llevar esta señalización, hoy aquí en el centro de la ciudad de Salta, van a estar en el interior también, como así, tan bien, como lo mencionaba, en todo el país. Exacto, y estuvimos, mirá, ahora se me pierde un poco el tema de las fechas, pero no sé si en 2021 hicimos cementerio de la Santa Cruz y repusimos también ahí en Gallinato la señalización, o sea, hay distintos lugares dentro de la provincia que ya están señalizados, por supuesto que faltan un montón, vamos a estar en el horario mañana. Hoy en día los centros clandestinos identificados en todo el país son más de 800, y eso es gracias también a la posibilidad de la apertura de los juicios. A partir de que cada uno de los sobrevivientes pudo ir a declarar, es que también la nómina de ex centros clandestinos, que en el 2000 conocíamos, que eran aproximadamente más de 300, hoy estamos hablando de 800. O sea, muchos centros clandestinos funcionando en muchas ciudades, pequeñas, grandes, inmensas, pero en todo el país.